Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Bienvenido a este nuevo programa de entrevistas de Mundo Obrero Radio. En esta ocasión tenemos el excepcional placer de contar con nosotros, con una persona conocedora de los últimos procesos electorales y también políticos que se llevan a cabo en América Latina. Ha sido observadora internacional en las elecciones de Bolivia y Berú y visita por su responsabilidad de forma frecuente a otros países latinoamericanos, como Venezuela, donde ha estado con motivo del Bicentenario, Cuba, etc. Nos referimos, como todos sabéis, a Maite Mola. Un saludo, Maite. Un saludo. ¿Qué tal? Muchas gracias, sobre todo, por la invitación de Mundo Obrero Radio. Muchas gracias. Bueno, pues hablamos del tema de actualidad. Primero tenemos que decir que desde esta humilde radio nos sumamos a la campaña contra el criminal bloqueo que Estados Unidos tiene sometida a la isla de Cuba durante más de 60 años y que no la deja desarrollarse. Pero empezamos porque en la madrugada del 17 de julio decenas de miles de personas salieron a las calles en Cuba en defensa de su soberanía, de la revolución, de su dignidad y contra el criminal bloqueo. Todo ello en respuesta a las exiguas y violentas acciones de unas personas que se llevaron a cabo al hilo de la campaña SOS Cuba en la que está implicada la Administración estadounidense de Biden. Esto es muy resumido, es más largo que queremos hablarlo contigo. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Quién está detrás de estas acciones? Bueno, muy resumido también, para no cansar a la audiencia, lo que está pasando en Cuba es que cada vez que hay una situación compleja Estados Unidos fundamentalmente aprovecha para atacar. ¿Qué situación compleja hay ahora? Pues evidentemente la pandemia. La pandemia, a pesar de que Cuba es el único país, digamos, dentro de los países pobres que ha sido capaz de tener una vacuna propia, un país que ha sido capaz de atender a la gente durante el periodo de la pandemia, es cierto que no se ha podido España, como en Francia, controlar la pandemia de todo. Además, con el déficit en Cuba de no tener ceringuillas, por ejemplo, gracias al maravilloso bloqueo. O sea, que luego dicen que es un bloqueo contra el gobierno, pero es un bloqueo claramente contra el pueblo. Entonces, esa situación de pandemia, en una situación de bloqueo agravadísima por las doscientas y pico medidas que impuso Trump antes de marcharse y que Biden, aceptado sin ningún problema, por lo menos por el momento, ha hecho que realmente la situación en Cuba sea mala porque no se puede controlar la pandemia al no tener vacunas. Por otro lado, el bloqueo causa problemas alimentarios y, sobre todo, en pleno verano, unos cortes energéticos importantísimos. Entonces, nace un descontento. Un descontento de todo el mundo. El mismo que tendríamos aquí tú y yo si eso estuviera ocurriendo. Ahora bien, ese descontento se dirige en la mayoría, como tú muy bien decías, ha demostrado el 17 de julio contra el bloqueo, pero ha habido una pequeñísima parte de la población, que son los habituales, que lo han dirigido contra el gobierno, como si fuera el gobierno el que está poniendo en esa situación el país. Por tanto, no es de extrañar, querido Ginés, que el día 17 el pueblo de Cuba haya salido a protestar contra la causa de que sea así, que es el bloqueo. Yo creo que esto puede resumir un poco la situación a día de hoy. ¿Todo esto, lo que está sucediendo en Cuba, lo que ha sucedido, ¿tiene que ver con los movimientos de la extrema derecha latinoamericana también en otros países? Bueno, claro. Evidentemente, o sea, estamos en América Latina en plena doctrina monro. Esa famosa doctrina de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, entendiendo por el patio trasero, donde dejo la basura, donde pongo las cosas que no quiero que se vean. En fin, o sea, el concepto de ser para el servicio de Estados Unidos. Esa doctrina monro, que parecía que en la época de Obama estuvo un poco contenida, no se levantó el bloqueo, pero sí que es verdad que, digamos, que hubo un periodo donde se bajaron bastantes cosas, no fue maravilloso, ojalá. Entonces, es toda América Latina. Es toda América Latina porque México tiene una frontera enorme con Estados Unidos, que es por donde, con ese muro, en fin, no lo voy a calificar tampoco, no quiero usar palabras gruesas, ese muro que impide que la gente pase de un país a otro, donde hay muertos continuamente, debido a gente que se tira. Hemos visto a niños tirándolos, la familia desde arriba y otros recogiéndolos abajo. Entonces, México ahora, con un gobierno progresista, después de 70 años de gobiernos al servicio de Estados Unidos, corruptos, narcotraficantes, tienen un problema ahí. Está Venezuela. Estamos viendo que lo que pasó en Haití, estamos viendo ya quién lo ha hecho, y todo esto es de ayer, pero de ayer, de ayer, no de antes de ayer, de hace dos años. Lo que está pasando en Colombia es un escándalo total, pero no lo que está pasando ahora, sino lo que lleva pasando desde la firma del acuerdo de paz, cinco muertos semanales. ¿Cuántos muertos hay allá en Colombia? O sea, pero muertos además, es muy curioso esto, que la mayor parte de ellos son muertos y muertas que vienen de movimientos sociales, o sea, que no provienen, digamos, de la guerra, sino que provienen de sindicatos, de movimientos, o sea, que saben dónde da. ¿Qué ha pasado en Chile en octubre del año pasado? Con los ojos, con la gente que le han dejado ciega, y un ojo, ¿qué ha pasado? Todo eso está perfectamente organizado. Y Cuba es la peor pesadilla de Estados Unidos. Yo solo decido en broma que si Cuba estuviera en Groenlandia, Estados Unidos se preocuparía a menos, pero tener ahí justo enfrente, ahí, vamos, que se ve desde Miami, una isla que no tiene petróleo, que solo tiene tres cosas, agricultura, turismo, grano, y desarrollo tecnológico impresionante, que la gente está muy formada, allí estudia todo el mundo. Eso para Estados Unidos es imperdonable. Y termino diciendo que tengamos mucho cuidado con Biden, porque ¿quién invadió la bahía de Cochinos? ¿Fue un famoso republicano o fue un famoso demócrata que se llamaba John Pitch el alqueno? Que tengamos mucho cuidado, porque ella está diciendo que hay que revisar las medidas contra Cuba y también el alcalde de Miami. Hace unas declaraciones diciendo que hay que tirar misiles a Cuba. Tirar misiles, debe ser al gobierno, los misiles, o sea, no van a morir niños ni nada, ¿no? Y ese tipo no está en la cárcel. Imagina que alguien en España diga, bueno, prefiero imaginarme que va a ir a la cárcel, porque claro, en un país con la ley mordaz y con lo que tenemos aquí en fin. Pero realmente Cuba, a pesar de que, como tú muy bien te ayudabas, está todo orquestado, lo que más molesta, sin lugar a dudas, es Cuba. Claro, hay dos varas de medir en la comunidad internacional en función del país de que se aplique, ¿no? Porque si lo que se ha utilizado en Cuba es la situación de la COVID para esta campaña de esos Cuba, del corredor humanitario, que eso solo se hace en guerra, etcétera, con estos mismos argumentos había que haber intervenido Brasil. Bueno, sí, yo... Brasil hacía tiempo que había que haber intervenido en todos esos parámetros, ¿no? Bueno, yo, de todas formas, Ginés, creo que Estados Unidos no perdona y son los 184 países que votaron hace tres semanas contra bloque. Y eso yo creo que ha sido el detonante principal de estos ataques a Cuba. Yo estaba en la embajada de Cuba en Bruselas, viendo, escuché, todas las intervenciones. La de la Unión Europea, mira, diciendo, bueno, tiene que haber democracia en Cuba porque no hay democracia en Rusia, pero no puede haber bloque. Lo digo también para decir lo que tiene la UE en su cabeza. Pero, eso, claro, Estados Unidos fue de un agresivo en su intervención, o sea, de un desagradable, de un despectivo, porque los israelíes votan todo lo que diga Estados Unidos y a la inversa. Pues yo no sé quién manda entonces. No sé si Estados Unidos manda en Israel, pues Israel, ¿quién manda? En Estados Unidos hay siempre, tengo una duda metafísica, pues son los mismos. Entonces, esa votación de 184 votos a favor, perdón, contra el bloqueo, a favor de la justicia del voto, todos en contra y todas esas decisiones a Estados Unidos los ha dejado a la altura del barro. Porque ahí, si se tuviera lo que se tiene que tener y se respetara el derecho internacional, ese bloqueo tendría que estar levantado ya. Tendría que estar levantado ya. Si la ONU, entonces, si la ONU jugara el papel que se supone que debería jugar y que eso sirva para algo, pues se vota en la ONU. Porque hay veces que sirve y otras que no. ¿Quién decide eso? Como tú decías, ¿quién decide lo de Cuba sí y lo de Brasil no? Entonces, yo creo que esa votación ha sido el detonante principal para que Estados Unidos contraponga a los 186 latinos contra el bloqueo lo que ellos dicen la falta de democracia en Cuba. Por tanto, como la comunidad internacional no se tome en serio que eso que se ha votado en la ONU hay que practicarlo y que los 184 países levanten el bloqueo a Cuba y que Estados Unidos haga lo que le haya la gana. Porque, claro, el bloqueo no es solo por parte de Estados Unidos, es por parte de la Unión Europea que no se quiere acabar con Estados Unidos, España, los hoteles, el dinero que se está perdiendo de capital español, ya no hablo de pueblo, de capitalismo, los hoteles me lian. O sea, todas las cadenas que tienen aquí. Por tanto, yo creo que esa votación les ha dejado con la fábula del rey desnudo, les ha dejado así, pues ahora tienen que sacar el problema de la democracia de que, por lo visto, el gobierno tiene la culpa del bloqueo para que la gente no tenga energía y no coma para lavarse la cara. Pero yo creo que no lo está consiguiendo. Y si yo no he hablado doble vara de morir, vamos a desmedir, perdón, vamos a desmontar otras mentiras, otras falacias, ¿no? En toda esta campaña se dice de defender al pueblo cubano, pero, sin embargo, el bloqueo a quien afecta, como tú bien has dicho, no es al gobierno, es al pueblo cubano, ¿no? Es una eterna contradicción y aquí lo que ha dicho el presidente de Cuba, ¿no? Díaz-Canel, es decir, si ustedes quieren ayudar a Cuba, lo mejor es que quiten el bloqueo. Digo esto porque si otro país incumpliera una resolución de las Naciones Unidas, alguien diría de intervenirlo, bombardearlo y tal, pero esta situación en las Naciones Unidas tiene un descrédito importante para este organismo internacional. Bueno, empezando por el final de decir que Naciones Unidas, a pesar de todo, es un elemento importante. Fijaos si es importante que hasta ha conseguido que el cabreo de Estados Unidos produzca esta situación. Bueno, yo lo lamento, ¿no?, por Cuba, pero ha sido importante porque qué casualidad que tres semanas después haya dos millones de cuentas de tuit nuevas que aparecen, todas denunciando la situación en Cuba, no sé qué. Eso, el día que se votó, que hubo los 184 votos, esa noche ya estaban organizándolo todo una semana. Por tanto, bueno, digamos que el papel de Naciones Unidas no es desde luego el que nosotros quisiéramos, eso está claro, pero por lo menos tiene un, no sé cómo decirlo, es un revulsivo, ¿no? O sea, por lo menos ha hecho ver que todo el mundo está en contra del bloqueo menos esa nación con su satélite y va. Bueno, vamos a ver, yo quiero decir si me lo permites tienes una burrada y es una burrada de esa gente que dice es que a los cubanos les pide el bloqueo y si no hubiera bloqueo caería el comunismo en Cuba. Tiene narices, a mí me lo han dicho, o sea, quiero decir, lo he visto ustedes, poner claro, es que como hay bloqueo, la gente está en contra del bloqueo y entonces apoya a los... Dices, bueno, pero ¿cómo se puede ser o tan tonto o tan mala persona? O sea, porque es que solo hay dos... O eres absolutamente cortomental, o sea, de que no te das cuenta la burrada que estás diciendo o eres muy mala gente porque hay gente que lo compra. Es lo de... Nos une lo malo, ¿no? o sea, si me atacan... Entonces, bueno, entonces lo de Díaz-Canel es que... Díaz-Canel y yo creo que mucha parte también, no voy a decir solo del progresismo izquierda, sino incluso una parte de la derecha, no sé cómo llamarla, intelectual, o sea, que te he salido tres o cuatro libros o veinte. Tiene claro que se quite el bloqueo y veamos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No debes que es el bloqueo el que nos dice para... para que el comunismo continúe. Vamos al bloqueo. Vamos a quitarlo y vamos a ver si estamos la mágica que nosotros vemos que lo que les une es el bloqueo. Entonces, yo creo que hay que argumentar mucho y utilizando incluso esta burrada que estoy diciendo ahora para decir oye, pues quitemos el bloqueo y veamos qué hace el pueblo. Una vez que sea un país donde puede el turismo ir, pueden exportar sus productos, pueden exportar las vacunas, como ya están haciendo de hecho grandes, pueden... Oye, vamos a ver qué pasa. Si la sociedad cubana reconoce es un país sin analfabetos, el único país del mundo donde el aborto es libre y gratuito desde el año 62, desde 1962, donde todo el mundo, o sea, vamos a ver qué pasa, pero claro, por un lado bloqueamos si por otro lado se le desnueve. Patético. Vamos a plantear otra cuestión que en estos momentos ha salido a través de los medios de comunicación, bueno, hablaremos a continuación de la manipulación de los medios, de esa campaña que mencionaba en redes, pero en los parámetros de democracia, ¿no? Alguna vez, siendo director del papel, del mundo de los papeles, he defendido que en Cuba hay, si no más, tanta democracia como en España, es un sistema de procedimiento de elección diferente, ¿no? Porque nosotros nos planteamos la democracia en función a esta democracia occidental y cuasi anglosajona, donde tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido solo hay dos grandes partidos, nadie más puede participar. En Estados Unidos tienes que pagar para escribirte en el censo y votar, ¿no? Es una cuestión en otros países hay sistemas mayoritarios, en España incluso se pone problemas, en algunos sitios se están salvando para que los partidos minoritarios entren. Tenemos una república, un jefe de Estado que no la ha elegido democráticamente nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esa es otra falacia, o hablar de dictadura cuando tenemos relación con los países del Golfo, del Golfo, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mensaje también para mí una falacia que tiene mucho que ver con las mentiras y la manipulación social que quiere hacer, yo no sé cómo llamarle este capitalismo extremo, salvaje, criminal, aunque alguien me decía una vez que el capitalismo siempre es criminal. Bueno, este nuevo neoliberalismo que yo creo que tiene prisa por arrasar el mundo y a los seres humanos. bueno, es que en la mayor parte de los países del mundo y ya que estamos hablando de Europa, en Europa también, lo que hay es lo que se llama democracia participativa, o sea, la gente va a votar, esa es la democracia, con una constitución, en una constitución donde aparece la figura del rey o no sé, o las 17 comunidades autónomas, esas cosas que se hicieron tan negativas para mi punto de vista, no me estoy refiriendo a las comunidades autónomas solo, sino a esa constitución por lo tanto que tenemos en nuestro país que dice cosas muy buenas, pero también otras que, bueno, que hoy en día, en fin, habría que revisar mucho, eso es lo que se llama la democracia burguesa, ¿no? O sea, la democracia participativa donde tú vas a votar pues a los ayuntamientos, a Europa y al gobierno, ¿no? O sea, perdón, y al Parlamento y al Senado, esa es la democracia aquí, en Francia, además, para patéticamente como pasa desgraciadamente en América Latina, que hay regímenes presidencialistas que me parecen tremendos y ya lo de la segunda vuelta me parece de juzgado del guardia, o sea, ya que, bueno, el balotage famoso, eso es una locura, o sea, que tú votas un tipo, un domingo y el domingo siguiente vuelves a votar, o sea, esa cosa horrible francesa se ha trasladado a la mayor parte de los países de América Latina, con lo cual parece que las únicas elecciones que importan son las presidenciales, de hecho, en Francia habéis visto el desastre de participación en el mes de junio, que ha participado menos del 30% de la gente para votar a sus cargos más próximos, pero es tremendo, ¿no? Cuando solo están las presidenciales esas. Entonces, eso es la democracia burguesa. Yo, tal y como está organizado el mundo, no estoy en desacuerdo en absoluto en que haya votaciones de ese tipo, pero el problema que tenemos desde un prisma de izquierda es lo que se llama la democracia popular, ya no voy a decir cosas más gordas, no voy a citar a Len, ni no voy a citar a nadie, pero la democracia popular, la democracia de la gente, que por ejemplo México, ahora se va a hacer un referéndum dentro, que no habían hecho los mexicanos un referéndum, yo creo, y esto es broma desde la época de Zapata, un referéndum por el tema del agua, un referéndum, una consulta por el tema de no sé qué usar, hay que ligar la democracia electoral, lo que son las elecciones, lo que es ir a votar con otras fórmulas de democracia popular, y esto no se da prácticamente en ningún país, excepto Cuba, en Venezuela, ahora en México, en Chile, se ha votado, bueno, a base de mucho sufrimiento, el cambio constitucional, entonces, la democracia burguesa, es tú cada cuatro años vas a votar y luego te largas a casa y allá te apañas, mientras que lo que sería para nosotros, voy a seguir diciendo fuerzas progresistas, para no exagerar, sería donde el pueblo no solamente vota cada cuatro años, sino que cada vez que hay un problema en un barrio, como se hace en Cuba, en un distrito, en una ciudad, en una región, se vota ese pueblo, por tanto, mientras que sigamos teniendo aquí esos modelos de democracia, la constitución no se puede tocar, solo la tocó Zapatero, el agostazo de Zapatero para meternos lo del 5% del marco, o sea, que no se podía tocar y que se siga sin poder tocar, o sea, no podemos hacer un referéndum monarquía república en este país, no se puede hacer un referéndum en Cataluña, yo no soy independentista, pero porra, si los catalanes y catalanas quieren hacer un referéndum que lo hagan y que exista el derecho de adoptar, es una hipocresía total, decir que esto es una democracia, cuando yo ya acabo de decir 6 o 7 cosas totalmente antidemocráticas, todavía seguimos con la ley moral, repito, en este país, y de mi puz de mor, comprenderéis que no me interesa nada, pero es que no tenía que estar en México, tenía que estar aquí, o sea, y por supuesto que presos políticos, acortan, en Cuba la gente se reúne prácticamente todos los meses para 15 días en sus barrios, ven qué problemas hay, yo he participado en reuniones, bueno, he participado, he visto, no he participado, pero se reúnen, discuten y votan todo el rato, allí sí que votan, allí votan con dignamente, pero claro, se hace de todo una caricatura, ¿por qué? Porque lo que no es como tú decías, mi modelo de democracia, bueno, el de ellos, ese modelo de democracia, mi democracia, soy yo quien digo que es democracia el que no, es completamente impregnable. antes hablabas de las cuentas nuevas en redes sociales, etcétera, por la información que no, no digo porque el de ellos es ajeno a lo que se quede, es el que las acciones en Cuba no salieron por generación importante, sino que estuvieron organizadas desde fuera y además en todos los análisis que hacen los entendidos en medio aparece una red de ONG y de fundaciones que se llama Atlas Network que fue la que puso a través de miembros de eso inició la campaña, es decir, como tú bien has dicho, días después se hizo la movilización popular, ya es triste, quiero decir, en España hemos hecho muchas movilizaciones pero al menos nosotros cuando las hacemos son por un problema que se hace aquí y que lo hacemos desde aquí sin que interfiera nadie, pero es que esta es claramente palpable y además se ha descubierto que tiene injerencia americana y que está financiada por grandes corporaciones financieras. Bueno, esto yo creo que ya se ha vuelto un clásico en nuestro mundo, yo creo que ya esto desgraciadamente hemos visto por ejemplo en Ecuador que estuve en las elecciones en la segunda vuelta cuando había ganado Andrés Araúl en la primera vuelta digamos de la formación de Correa en la segunda vuelta el tiempo que hubo entre la primera y la segunda vuelta los millones de dólares que se invirtieron en medios por parte de Guillermo Lasso y de claro un paquero y eso fue tremendo o sea se veía claramente y además hubo cosas tan curiosas como Guillermo Lasso diciendo que el tema del aborto se lo iba a plantear o sea cosas que por supuesto vamos no lo va a hacer para nada o sea mentiras y mentiras bueno hay que plantearse esto un tipo que para la primera vuelta dijo bueno yo jamás ni aunque se muera la madre el feto y no sé qué pues en tres semanas ha dicho hombre hay que estudiar el feto digo porque es tan gordo entre semanas alguien o sea coges un tuit que pone una cosa coges un tuit tres semanas después y pone la contraria entonces claro son campañas que no solamente están pagadas sino que están muy bien hechas o sea hay unos profesionales que igual incluso no son de derechas pero son unos expertos en la materia que saben perfectamente dónde tienen que llegar ¿qué pasaba con Andrés Arau? pues que una parte del feminismo había dicho que hombre que las posiciones no sale el otro ¿qué pasaba con el tema indígena? pues que que Correa en su época pues hubo entonces el tema indígena hay que apoyar las minas no hay que explotarlas no sé qué o sea todo esto en tres semanas por tanto hay dinero y profesionales que hacen esto y también en el estado español o sea esto como tú decías tú has citado una red network red pero es que hay muchas suele estar soros detrás de muchas de ellas y en América Latina se han hecho unos auténticos laboratorios ¿quién iba a pensar que Bukele podía ganar las elecciones en el Salvador me refiero a las anteriores o sea era un producto totalmente artificial creado en las redes sociales pero con una cantidad de dinero de todo del narcotráfico para ser claros detrás por tanto lo de Cuba está chupado o sea es facilísimo o sea ¿qué pasa en Cuba? pues en Cuba hay dos tipos de gente que que no está o sea están en contra de dinero uno la gente pagada la gente que como ya vimos a la gente que luego se marchó que luego ya ha desaparecido del mapa pagados matemáticamente y luego gente que está descontenta claro hay gente que está descontenta porque no tiene comida porque tiene que hacer siete horas de escuela porque porque no sé qué y porque no sé cuál entonces ahí se une porque es que es así o sea no vamos a decir todos los que salen a la calle de Cuba no están pagos eso es una tontería lo que ocurre es la proporción ¿cuánta gente de la que sale a protestar contra el gobierno contra el bloqueo repito porque lo de SOS Cuba sí yo lo acepto SOS Cuba quita el bloqueo yo acepto SOS Cuba ahora mismo como animal de compañía pero añadiendo quita el bloqueo que eso es el SOS Cuba directamente ¿no? entonces esa esa proporción si supongamos que salen cien por un lado y mil o diez mil por otro de esos cien hay cincuenta que están pagados y dicen que salen porque no tienen inercia porque no tienen bebeda porque están a cuarenta grados y por no sé qué pero luego claro hay diez mil cien mil que salen por el otro lado por tanto si no hubiera bloqueo y hubiera una votación de esas que les gustan a los burgueses a la democracia burguesa pues es que las matemáticas no engañan se nos han metido unas mentiras saliendo barcelona cuando las las manifestaciones del profe sacando a egipto en la cuando o sea se han sacado unas fotos demenciales o sea pintando el malecón haciendo fotos por tanto hay gente descontenta en Cuba la hay 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 gente descontenta en España en Estados Unidos o sea hay gente descontenta entonces quita el bloqueo y vamos a ver qué pasa vamos a quitar el argumento ese de que es el gobierno es el bloqueo ¿qué pasa? quita el bloqueo y deja a Cuba que los ciudadanos y ciudadanas de Cuba decidan lo que les dé la gana deja de ingerir en en Venezuela en México en Libia en Siria en Irán fíjate que yo Irán vamos pero deja de ingerir deja de ingerir y que cada pueblo el pueblo del Estado español el portugués el cubano el chino que tomen libremente sus decisiones yo creo que este tiene que ser el eje central y como tú muy bien decías deja de dar lecciones de democracia a la vez que dices que hay que lanzar misiles o que hay que entrar e invadir un país viva la democracia con esos mensajes yo me quedo con José Martí José Martí dijo primero tenemos que echar a los españoles y después tendremos que echar a los niños me quedo con esa frase de José Martí oye Maite y para terminar saliendo de la situación de Cuba pero no yéndonos del continente latinoamericano hay dos cuestiones de plena actualidad que nos preocupan y que nos gustaría saber porque además yo creo que en las dos ha estado implicada una es el tema de Perú ¿cómo está según tu información el tema del nombramiento de Pedro Castillo como presidente de la república? Bueno lo de Perú es es roza lo lo se ha permitido que que una contrincante claro casualmente la capitalista la de derechas que tiene causas pendientes bueno por no hablar de lo que hizo su padre que lo quiere poner en libertad a un genocida a un auténtico genocida bueno pues esa señora lógicamente respaldada la tal que respaldada por todo el neocolonialismo el capitalismo por todo de no solo de Perú evidentemente ha sido capaz de paralizar el no el nombramiento del presidente sino el acta donde se reconoce que Pedro Castillo es presidente porque Pedro Castillo ahora no es presidente de Perú estamos a a un día nefasto que es 18 de junio no no cuidarme el día de hoy desde el 6 de junio esto es inédito a nivel mundial y la comunidad internacional diciendo cositas ya cuando no les ha quedado más remedio cuando ya pasa un mes Estados Unidos bueno nos ha ganado Castillo un tuit reconocerlo de una vez la Unión Europea detrás claro como siempre el amo y el sirviente la Unión Europea ya es bueno parece que Castillo ha ganado ya pues para sí y reconocerlo bueno yo lo que está pasando me parece imprevisable no porque no se esté cumpliendo la legalidad que yo no digo que no yo no digo que que se han presentado doscientas mil de que faltaba un voto y no sé qué pueblo y que tres había eso se tenía que haber desestimado todo directamente por improcedente legal puede ser legal pero la comunidad internacional lo que tendría que haber hecho aquí era decir ya vale o sea ¿qué estáis haciendo? esa comunidad internacional que le cuenta a Cuba a Venezuela y a China lo que tiene que hacer que le cuente también a Perú oye vale el papel de la OEA que dan el golpe de estado en Bolivia y aquí bueno ya dicen bueno Castillo pero todo ay que majos bueno tranquilo o sea das un golpe de estado en Bolivia perdón ayudas a dar un golpe de estado en Bolivia además demostrado por la por el Instituto Tecnológico de Massa que se dio un golpe de estado no creo que sea famoso por ser de la izquierda y aquí bueno vale déjalo ya bien yo quiero ver ese acto donde pone que Pedro Castillo es presidente y a partir de ahí hablaremos pero es totalmente impresentable y supongo que la segunda cosa era Colombia la segunda Colombia y después y son feministas pues Colombia es una auténtica vergüenza se declaró el proceso de paz y no ha habido paz y están matando sobre todo a líderes de movimientos sociales y sindicales también están matando a gente que estuvo en la guerra con las FARC obviamente pero sobre todo están haciendo como hicieron con anteriormente con los compañeros de la UPE están matando a todo aquello que les escribe para poder seguir practicando el narcotráfico molestando a Venezuela con 38 bases de Estados Unidos en el país un país que prácticamente está al servicio total de Estados Unidos el país porque Brasil es más complejo porque en Brasil hay sitios me refiero grandes como Minas Gerais u otros que están bajo los gobiernos del PT es más complejo pero Colombia es un atlater desde Estados Unidos en la región es como si fuera la no sé qué el no sé qué estado ¿no? entonces todas esas muertes nadie dice nada yo no lo quiero comparar con nada lo de Colombia lo quiero comparar con Colombia ¿cómo puede haber un país donde esté ocurriendo eso y haya un silencio absoluto que pone en la televisión y no ¿sabes? y una semana que ha habido cuatro muertos cinco muertos no nadie te lo cuenta me refiero a cualquier cadena de televisión y hablo yo he vivido muchos años en Bélgica veía la belga veía la la del Estado español y es que nadie hablaba de Colombia lo de Colombia las movilizaciones están consiguiendo por lo menos que se sepa porque no ha podido esconderlo ha habido muchas violaciones de mujeres de hombres ha habido asesinatos eso bueno en Cuba ha habido manifestaciones en fin aquí lo voy a dejar ¿no? esas tan terribles ¿no? que ha debido haber entonces el tema de Colombia realmente es un país que necesita unas elecciones ya y necesita que gane y repito no voy a decir la izquierda pero por lo menos las rutas progresistas que tienen que hacer un esfuerzo en Colombia y en Francia y en España y en Portugal tenemos que hacer un esfuerzo por unidad y por en el caso de Colombia sobre todo por ganar las elecciones cuanto antes cuanto antes se puedan convocar para parar la masacre de un pueblo la segunda masacre en pocos años de un pueblo yo creo que el caso de Colombia es un poco como el Saharán que no se nos pueden olvidar que los tenemos que tener siempre en la cabeza porque Palestina no se nos olvida Cuba no se nos olvida Venezuela no se nos olvida que no se nos olvide Colombia y que no se nos olvide el Sahara o sea que no que tengamos siempre presente esas situaciones para que otras de actualidad no oculten las que llevan tantos años ocurriendo Bueno terminamos con una noticia esperanzadora en Chile el proceso constituyente y con Elisa Lancón como presidenta de la constituyente parece ser que se abre un proceso en el que por fin se va a acabar con la constitución instaurada por el dictador asesino Pinochet y se abre un nuevo proceso en ese país sudamericano Bueno vamos a ver hoy hoy se van a votar quienes van a ser los candidatos bueno los candidatos digamos de lo que se llama la izquierda amplia donde está el frente amplio está el partido feminista etcétera y lo que es la derecha hoy se va a votar en estas amalgamas quienes van a ser los candidatos porque hay más candidatos ya pero lo más probable lo más probable es que uno de esos que uno de esos candidatos de esos dos sea quien va a ganar las las elecciones en Chile entonces hoy es un día muy importante esta noche tenemos que ver quién va a representar claro nosotros tú y yo Ginés quién va a representar a la izquierda y yo espero tengo mucha esperanza que sea David Jadúe el alcalde de Recoleta del partido comunista que ha demostrado ser una persona además muy preparada que en su comuna se llama comunas allí ha hecho un trabajo extraordinario o sea que no es alguien solamente con con una bandera y una ideología sino alguien que tiene un acervo de haber hecho en su comuna grandes logros ojalá salga David Jadúe hoy de candidato y ojalá sea el próximo presidente de Chile bueno pues nos despedimos muchas gracias Maite por siempre estar atenta a la llamada del mundo de los radios y seguiremos en contacto contigo porque esto es un no parar es una cuestión que no cesa y seguiremos hablando bueno pues gracias a mundo de los radios y para mí es siempre un placer y además tengo que decir que me han parecido muy interesantes tus planteamientos que les y estoy a tu disposición porque siempre aprendo mucho también yo gracias muchas gracias camarada gracias Mundo Obrero Radio una voz para la mayoría social de los radios que no se ha Gracias.